Bueno, esta es una de las casas favoritas que vi hasta ahora, con crudo estoy recorriendo muchas casas de gente de distintos lugares. Esta es una de mis favoritas, tiene una vista que es una locura absoluta. Para vos, es cotidiano. Ah, sí, la vista. No, no te creas, no te creas. Mirá, esta mañana justo en la historia de Instagram, de las 8 y 1 minutos, fue la salida del sol. La salida del sol ahí, que es clara. No es algo a lo cual me acostumbre. O sea, nosotros hacemos, hace 20 años que vivimos acá en esta casa. Y nunca logro acostumbrarme porque cada momento del día es como particular y tiene como, los atardeceres del verano son distintos. En el verano vemos la salida de la luna, que ahora no la vemos. Claro. Pero en invierno vemos la salida del sol. Entonces los colores del verano son distintos, los pájaros que pasan. O sea, nunca nos acostumbramos a esto. Una locura, me encanta. Sí, gracias. La verdad que lo disfrutamos. Y nuestros amigos también. Presentate, por favor. Bueno, a ver qué te puedo decir. Me llamo Richard, o me dicen Richard. Si digo Ricardo por el portero nadie abre. Claro. Con lo cual tuve que yo también autodecirme. Autodes, autoyamarte Richard. Sí, ya está mi mamá, mirá, últimamente. Así que ya es... Sí, sí, ya está. La escuela de alcance. Está validado por quien corresponde. Me voy a cambiar directamente. Bueno, no sé en concepto de qué es la entrevista, pero supongo que bueno... De señoras de anteojos que viven frente al río y usan sacos blancos. Bueno... Es como muy específica la entrevista. Bueno, lo de señor... Gracias. Lo de sacos blancos también. Bueno, no, no. Puntualmente... Sí, no, por tu rol como coleccionista que es como... Mirá, bueno... Antes que me digas, no soy coleccionista, porque veo gente que tiene 200 obras y me dicen, yo no soy coleccionista. Sí, sos coleccionista. Bueno, pero viste, yo creo que son términos que son difíciles de autodecirlos, al menos como una descripción de uno mismo. Viste, es como... A ver, yo soy psicólogo y ejercí como psicólogo años y siempre escribía el psicoanálisis, pero nunca dije que era psicoanalista. Porque me parece que decir soy psicoanalista, decir soy artista, decir soy maestro, son como conceptos que vienen también desde la mirada de otro, a veces. O al menos yo no lo podría decir de mí. Y creo que la cuestión de coleccionismo hay como algo parecido. Sobre todo, a ver, no sé si el que tiene 200 obras puede decir que no es coleccionista y realmente sentirlo. Yo realmente sí siento que la palabra coleccionista no es algo que me represente. Sí, soy, y eso lo hemos charlado y debatido a veces con compañeros, que después te voy a contar quiénes son, que somos un poco cuidadores, ¿no? Cuidadores de objetos culturales que pasan por nuestras manos y que nos van a trascender. O sea, que están a lo mejor en este momento de la historia en nuestras manos, pero después van a pasar en las manos de otro y eso también implica cierta responsabilidad para un objeto que si bien uno puso el dinero para comprarlo, o bueno, o recibió ese obsequio, nunca se sabe bien a quién pertenece, digamos. Porque esa obra, ¿de quién es? Es mía. No, pero ¿quién la hizo? Ah, bueno, ¿quién la hizo o de quién es? Bueno, no, es de tal persona, entonces es de él. ¿En tu rol de psicoanalista qué pensás al respecto? ¿De esto? No, no, no. A ver, no. Digo, siendo como para otra mirada a otro lado. Un día tiene el sello, con lo cual no te voy a poner nada. Ah, no, no respondés nada más de psicoanalistas. Ah, bien. Por eso, también me parece que son como lugares imposibles. Claro. A ver, en una época di yoga, entonces tampoco puedo responder. Como ex profesor de yoga también. Como ex profesor es arriba de la palabra. Claro. Y más con el yoga. Ah, ¿sí? ¿Quieres que me devuelta así? No, no, no pasa nada. Entonces, no, a ver, lo que te puedo decir es lo que yo pienso. Me parece que, bueno, que es una cuestión bastante compleja, es decir, a quién pertenece la obra, si hay obra, qué es el arte, y nos empezamos a meter en cosas como muy profundas, pero que, bueno, que hoy, digamos, me parece que vuelven a ser interesantes. Porque a lo mejor si uno debatía hace 15 años atrás, antes de la irrupción de las redes sociales, qué es el arte realmente, era un emboño, ¿viste? Qué es el arte, qué no es el arte, y toda esta cuestión. Pero hoy realmente me parece de que la cuestión de las redes sociales sí ponen en situación, en una situación distinta, al menos, algo que sí me parece interesante. Los procesos de legitimación, artistas que solamente están en redes sociales y que nunca se pusieron en claustros o en lugares de legitimación de artistas. Y que los legitima la gente misma y venden, y está buenísimo. Y venden más caro y venden más, y no pertenecen a nadie. O sea, entonces... Se auto-legitiman. Se auto-legitiman, o, bueno, hay una legitimación de la gente. Sí, 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 claro, popular. O una forma de demostrarse que, bueno, una propia curaduría de sus redes. Entonces me parece que hay como cuestiones como mucho más interesantes que ahora están apareciendo. De cómo los chicos, bueno, los milenios, los centenios, los chicos que tienen 18 años ven el arte, digamos, de instituciones, que de nuevo aparecen estas instituciones estalladas, que, a ver, quién va a un museo, quién realmente se acerca a una muestra. Son como varias cosas que son... Muy novedosas y que van modificando, claro. Claro, y que también por ahí atraviesan esta pregunta que me hacés yo como psicoanalista. ¿Qué pienso? ¿A quién pertenece la obra? A mí en un punto me parece que las cosas no pertenecen a nadie. Están por un tiempo con uno, y no nos queda otra que soltarla. Lo mismo que las personas. Me gusta. Y si no, estamos condenados a sufrir. Total. Porque seguramente los hijos, los nietos de quien hoy se dicen coleccionistas, le verán el lado económico a la obra. Lo primero que haces es vender todo, claro. La tirarán porque me parece un garabato sin sentido. Y entonces se va a pulverizar eso que uno cuida con tanto anhelo. Si no es que uno solamente se considera un cuidador de eso, y por un tiempo lo cuido hasta que venga otro, y decida con eso hacer lo que quiera. Con lo cual se pertenece a sí misma, digamos. Me gustó. La obra, pero... Vamos para abajo porque te vas a morir de frío. Último paneo acá del río. ¿Esos barcos gigantescos de combustible? No, no, o sea, en realidad dicen los que tienen teorías conspirativas dicen que vayan a buscar agua. Puede ser, no sé. Pero en realidad, bueno, acá está el puerto, hay una zona de puertos, que es Puerto General San Martín, donde hay varios puertos cerealeros. O sea, puede ser un camión lleno de... Generalmente es cerealero. Algo se están llevando así. Puede ser el agua, puede ser las hojas. Claro, vaya a saber. La parte en blanco sería que, bueno, es granos, digamos. Toda la producción agropecuaria. Ahora no sabría decirte más que eso, pero sí. Hay como una leyenda urbana, a veces le están llevando el agua. En serio. En una época, sí. ¿Mirá? Fue, eso. No sé a dónde lo llevarán. Claro, claro. Sí, no sé qué tan rentable sea, ¿no? Pero bueno. Bueno, ellos son una obra de arte. Sí, las mascotas que siempre... Qué lindo pelaje tiene. ¿Son macho o hembra? ¿Bonita? Sí, bonita. Es hembra y él es Homero. Es Jim, es como muy Homero. Le falta que maneje el control remoto. Mirá lo que es, tiene un pelaje precioso. Porque como manchas muy grandes, toda la pata de atrás marrón, precioso. Son muy buenos. Me encanta. Bueno, dale. Vamos para tu primer parte de la no colección. Bueno, todo esto va en crudo, o sea que... Sí, claro. Vas a ver todo el interior de nuestra casa. Sí. ¿Qué te acordás de tu vida previa, de la vida de no coleccionista que tenías? Tenía una vida previa. No, no, o sea, mi vida... Digo, antes de haber tenido obra y de empezar a comprar así como... No, puedo recordar cómo fue un poco el inicio de empezar a comprar. A eso me refiero. ¿Qué cosa fue el click entre comprar y no comprar? Bueno, básicamente nosotros teníamos junto con un par de amigos y mi pareja un lugar que se llamaba Casa Encantada, en Rosario, que fue, a pesar de ser muy corto en el tiempo, fue bastante emblemático y como que todo el mundo lo recuerda. Fue en la época donde el Estado no nos cuidaba tanto, entre comillas, y se podían hacer más cosas, digamos. Claro. Había como grietas donde uno podía realmente producir y no estaba tan reglado por, bueno, por esta cuestión del cuidado. Sí, sí, la norma y todo lo que ahora es como... También un poco por el miedo a este delirio querellante que tiene todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si te caes adentro de un boliche, el culpable... Claro. Bueno, a ver, puedo ser yo también el responsable. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, esta cuestión. Nosotros teníamos ese espacio y empezó a ser visitado como por muchos artistas. El lugar que hacía con el core, sí. Bueno, empezó siendo como un centro cultural bar, y terminó siendo un bar. Sí. Y un bar como potente donde tocaban bandas que, bueno, estaban empezando, DJs que empezaron ahí, artistas que empezaron a producir obra también ahí adentro. Pero fue como un... No, no quiero decir un semillero. Pero fue un lugar donde pasaron muchas cosas. Bien. Paralelamente había otro espacio de dos amigos, en realidad, Federico y Yucu, que llamaba 70 veces 7, y que era como todo más paquete, si se quisiera. Bien, más mainstream. Casa Encantada era un desastre. Un desastre. No habíamos sacado los yuyos de las veredas, porque nos gustaba la vereda con los yuyos. Y una Casa Encantada es así. Bueno, claro. En realidad se llamó Casa Encantada porque, pensando el nombre, había un graffiti de un grupo de chicos anarquistas que estaban en la cuadra siguiente, y Casa Encantada con K, que era como un lema que estaba... De ellos. Claro, en realidad nace en Inglaterra, en Atalana, ya no recuerdo el nombre, pero fue un lema de anarquista y punk. Bueno, ya la casa tenía su nombre. Sí, pero tenía ya su peso propio más allá de... Es como que tiene Casa Encantada. Bueno, más de la misma, era de sí misma. Paralelamente estaba este lugar que era muy más sofisticado y muy divino, porque ellos son divinos. Bueno, Yucu ya no está acá, pero era un amor. Y entonces ahí empezaron a aparecer muchos artistas que hoy ya están como más consagrados, por decirlo de alguna manera. Y una vez muestra Benito Laren, de San Nicolás, y una amiga que después fue un tiempo la directora del Castanino Marcela, me dice, ¿por qué no te compras esa obrita? Esa obrita, claro. Yo hablo con Benito y con... Bueno, ya los chicos los conocí. Que bueno, que lo puedas pagar en cuotas y qué sé yo. No sé si me acuerdo, eran 300 dólares, me acuerdo. Y bueno, nada, se lo pagué en varias cuotas, qué sé yo. Y yo digo, nada, ¿qué hago con esta rueda? ¿Viste? Porque es una redonda. ¿A qué sirve esta rueda? O sea, redonda. ¿En qué pared ponés una cosa redonda y que no está acompañada? Bueno, nada. Y de a poco, de a poco ahí fuimos como adquiriendo otras y otras más, pero siempre como muy tranquilos, low cost. Y como es cierto, con el tiempo nos dimos cuenta que habíamos empezado a armar cierto panorama de lo que era el arte contemporáneo rosarino, o al menos los representantes por ahí que uno más conoce. Y bueno, ha sido a poquito, nos fuimos empezando a conocer... ¿Querés mostrar algo? Esto me encanta, no lo conocía. A conocer artistas. Mirá. Si querés podemos... Dale, hagamos como un mini tour. Eh, a ver. Por acá abajo. No quiero... ¿No querés que se muestre la casa? No, 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 es por eso. ¿Qué? No quiero nombrarte a nadie porque son todos amigos. No me nombres a nadie porque... Entonces, como que... Después te olvidás uno y es un escándalo. No pasa nada, vamos viendo todo. El 90% son amigos. Mirá. O sea que... Está perfecto. Qué bueno. Yo solo quiero que veamos lo que tenés, no me importan los nombres, cada uno sabrá reconocer o no a los artistas. Acá está Román, que estuve hace un rato en la Galería de Diego. Acá está tu primera obra. Yo voy a decir las que la reconozco. Yo tampoco reconozco dos. En realidad. La de Benito. Estuve en la casa de Benito y justo... El rey Benito. No pude hacer la nota porque se olvidó. Y el rey Benito está en la puerta. No, me olvidé. Así que volveremos a su... Bueno, igual... Se mudó a un espacio nuevo, ¿viste? Que tiene... Que hoy nos pusiéramos de acuerdo si venía. Porque yo me podía haber olvidado totalmente de Benito. Claro, mirá. Peor, creo. Pero vos estás coronado también por Amalia ahí en el Fortabat. No, sos como el rey también. Una versión... ¿Viste? Benito le hicieron con una coronación. Sí, sí. Vos sabés que estuvimos en Arvás cuando fue el año pasado, los 20 años. ¿En Miami o en Basilea? En Miami. Es cuando el Faena le armó una muestra individual y enfrente en la casa, ¿no? Claro. En el hotel propiamente en la playa. Sí, sí. Y también estaba todo coronado. No te tengo... Por eso. Muy bien, bueno. Esa... Tu primera obra fue una obra hecha por un rey, que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Total. Pero... ¿Cómo es? ¿Qué te iba a decir? No, que... Bueno, Benito es como un representante del peso que tiene el nombre... Total. ...en la obra. Total. Sí, sí, sí. Y que eso también es algo nuevo. O no, tal vez. Pero antes por ahí la técnica tenía como una importancia cabal en la obra. Y hoy en día hay veces que, bueno, uno compra nombres, digamos. Y también aparece el tema de la autoría. Hay como muchos temas que me parecen interesantes a partir de las redes sociales. Porque, bueno, si bien decís, bueno, ¿quién es el dueño, entre comillas, de una obra? Pero ¿quién es el autor de una obra? Claro. Cuando... El artista de la piensa, el grupo que la ejecuta... Que la ejecuta, o el artista que baja una foto de Instagram que es de otra persona. Claro. Y esa persona... La propia y con eso hace... La propia y esa obra sale 100.000 dólares. Claro. Y la obra original... Es gratis. Está subida a la web. Sale uno. Claro. Y es vendida por quien la subió a uno. Entonces, bueno, aparece esto. Para mí, básicamente, la legitimación. Ese es el tema. ¿Cómo te llevás? Vamos a... Vaya, dale, que me gustaron aquellos gatos. ¿Esos te acordás de quién son? Sí. Ah, bueno. Sí, sí, son de Ariel. De Ariel Tordi. Divinos. Divinos. Bueno, es... A ver, hay otra de Ariel. Esa pirámide trunca. Ah, la pirámide trunca, sí. Bueno, es que es la misma materialidad. Claro, acá está la pirámide. Sí. Bueno, Ariel también estuvo colaborando con Adrián Villarrojas. Mirá. En muestras afuera. Claro. Ariel, él vive en un pueblo y nada, es como muy preciso en lo que hace a mí. A mí me gusta mucho. Está bueno. Sí. Esta también me gusta, ¿eh? Ah, bueno. Esto es de Lucas. Divino. Sí, que es un artista que... Bueno, fue su primera muestra, así individual, en lo de Gaby Lavelich. Sí. Hará más o menos, y ocho meses, ¿no? Un año, tal vez. Ah, mirá. Él me resulta también muy interesante. Muy lindo. Es como esos artistas que hace todo bien. Y eso es un problema también. Claro. Porque pinta bien, dibuja bien, esculpe bien. No sabe con qué quedarse después de todo lo que hace bien, claro. Y sí, y sí. O sea, utiliza sus manos de una manera muy... Muy interesante, digamos. ¿Qué te acordás del principio, después de la primera obra, dos o tres más, digo, en un momento que empezaste a sentir que compras con regularidad y tuvo que tener o no un sentido para vos? Era natural ir comprando, empezaste a llenar la casa y no te preguntabas demasiado por qué pasaba. A ver. Esa cuestión de tener un guión a veces es importante, pero me parece que no es tan importante porque tenga que estar y tenga que darle más seriedad a una colección. Me parece que lo que te hace es te acotar la neurosis, básicamente. Entonces, ¿viste? Porque un coleccionista termina coleccionando de todo. Claro. Vos a la casa de un coleccionista posta, digamos, y encontrás. Colecciona cucharitas, colecciona... Sí, sí, que haya compulsión que se manifiesta de diferentes maneras. Yo... Claro. Bueno, viste, y esto no te lo digo como psicólogo, pero dicen que la acción de coleccionista está del lado de los negocios obsesivos, por eso hay más hombres coleccionistas. Ah, eso es algo que siempre pregunto, digo, ¿por qué hay tantos hombres coleccionistas? Y un montón de galeristas me dicen, no, hay un montón de mujeres. Yo veo dos mujeres coleccionistas. No, 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 hay también. Ahí hay una respuesta excelente. Dicen, dicen eso. Eso. Que bueno, bueno, es como una estructura de la personalidad que está más del lado de los hombres, de la neurosis obsesiva, y la colección tiene que ver con eso. Me parece que el armar una especie de guión o darle un sentido o acotar, lo que te hace es que realmente te tranquiliza. Esa cosa que te va a... Si eres infinito, claro. Claro. Quiero todo, básicamente. Todo. Claro, claro. O sos un superado que acepta la posibilidad de tenerlo todo. Claro. Que me parece que justamente eso, la colección, por llamarlo de alguna manera, te confronta con la falta. Entonces, o te angustiás, o seguís comprando. Yo no... Claro, no es lo que tenés, sino todo lo que te falta a tu colección. Claro. Es lo que querés tener y no podés. Total, claro. O, a ver, estamos hablando de grandes coleccionistas. Sí, claro. Yo me conformo con lo que tengo. Cuando tengo un poco de dinero, compramos algo. Nada, eso. Pero me parece que el ponerle cierto coto a todo eso, lo que hace es también pacificarte y decirte, bueno, a ver, libertad dentro de esto. Y eso está bueno. Claro. Entonces yo intenté como decir, bueno, vamos por el lado de gente de Rosario. Bien. Podés pensar rosarinos y contemporáneos. Si bien, bueno, tengo Cerón y ahora otra obra que compré hace poco de Cerón muy linda que todavía no la tengo, pero bueno, Cerón me parece que es totalmente contemporáneo por más que tenga cerca de 90 años. Claro. Bueno, y después lo que te puedo decir es de que Rosario es bastante compleja a nivel de lo que es el mundo del coleccionismo. Si bien hubo grandes coleccionistas que después generaron los que son hoy museos. Las colecciones, claro. Las colecciones que son museos. Hubo como otro momento del coleccionismo que tenía que ver más con un coleccionismo más parecido a lo que nosotros hacemos de, qué sé yo, profesionales, comerciantes de los años 60, 70, que por ahí, bueno, nada, le sobraba un peso y a lo mejor iba y compraba. Compraba. Bueno, eso se terminó. Hoy el tema de comprar obras en Rosario, cosa que no pasa en Córdoba, por ejemplo, para hablar de una ciudad con las mismas características a nivel de cantidad de población y eso que Rosario. Bueno, en Córdoba hay grandes coleccionistas. En cambio, en Rosario cuesta, hay pocos. Nosotros hicimos un intento, y te digo intento porque no está consolidado y no sé en qué va a terminar, de poder juntarnos para poder hablar de algunas cosas. Pero bueno, como todo lo que pasa en la Argentina, tenés el grupo de los ansiosos, el grupo de los que quieren ya el resultado, el grupo de los que se aburran, el grupo de... Bueno, listo. Entonces, el grupo en sí mismo está como ahí tratando de que algo pase. De ser un grupo. De ser un grupo, de ver lo que está pasando. Ya te digo, Córdoba para nosotros es como una especie de norte en ese aspecto. Hay coleccionistas que realmente se instalaron en la escena nacional de muy buena manera y están haciendo el mercado de arte de Córdoba, que es increíble. Nosotros vamos. En Rosario también hay muy buenas cosas como Microferia y Semana del Arte, que cada vez está como más consolidada. Lo que pasa es que, bueno, creo que a nivel del coleccionismo no está todavía generado ese deseo. Y bueno, hay que ver a poco... Ahí hay una pregunta que está buena que la hago a todo el mundo. La mayoría responde cosas que no encuentran una respuesta. La otra vez hubo un artista que era también psicóloga y que me dio una respuesta que estuvo buena, ya que vos eras ex psicólogo y sos coleccionista. No, te lo voy a preguntar también. ¿Qué bueno que digas eso de ex? Porque uno puede dejar de serlo. Total. Qué genial. Bueno, bien. Como ex psicólogo. No, que vos no podés, es como una... Ya, o sea, claro, claro, para el resto de tu vida. No, como ex psicólogo. A mí me interesa siempre esta cosa de la gente que tiene la plata para coleccionar, digo, no depende del vaivén del país, que siempre tiene o que tiene la plata, que tiene ganas, que va a una feria, que va a una galería y que todavía no dio como el último paso. Acá me contaban de algo que es bastante particular, porque hay una zona de muchos campos, mucha gente tiene un montón de plata, están estos mega edificios de un cuarto madero carísimos y que la gente no compra contemporáneo en general. Entonces, ¿por qué te parece que es este paso que falta desde lo que podés pensar como ex analista, digo, no? El deseo, ¿por qué no se materializa o la forma en la que quieras dar eso? Digo, ¿qué faltaría para que el que quiere todo eso, tiene todo, no termine el ciclo, no? A ver, vos no podés desear lo que no conoces. O sea, uno creo que el objeto del deseo tiene que estar al menos contorniado, como para uno puede decir, bueno, ya decido esto, digamos, para que se genere como, no digo la necesidad porque el deseo y la necesidad no son nada que ver, pero podemos pensarlo así, la necesidad de tener ese objeto. Me parece que ese desconocimiento hace que justamente no esté el deseo. Y el que sí tiene el conocimiento, que va a poner arte, va, van 70.000 personas, compran 200, todo el resto le encanta, muchos tienen la plata, pasaron, pagaron entrada, les encantó, no compraron. ¿Ese que sí tiene el conocimiento? Sí, pero me parece que ir y ver una feria o ir a una muestra no significa tener el conocimiento. Me parece que el conocimiento es algo, es un trabajo por ahí intelectual que se le suma a esta cosa de solamente ser espectador. Y no estoy en ningún caso desmereciendo a una persona que va y ve una... La compra solamente porque le gustó y ya. Porque al contrario, me encanta la gente que va y la compró porque le gustó y ya. Me encanta eso. Y hasta si le pega con el sillón también está bien. Claro. Sí, porque hay tantos pruritos en decir eso y cuando en realidad, bueno, ese que compra la obra porque va bien con el sillón, está dinamizando el mercado y está haciendo que un artista pueda comprar materiales para producir. Y está conviviendo con una obra aunque le pegue con el sillón y le corta, está igual. Y un día le cae la ficha y eso empieza a... Y se compra una que no le pega con el sillón y que le gusta igual. Y está igual y que empieza a dialogar con esa obra y esa arma, un diálogo que es más lateral, digamos. Pero a mí me parece que respecto a esto que vos decías, de bueno, el deseo lo tienen que generar instituciones que me parece que tienen que estar pensando en eso. Por ejemplo, yo siento que, bueno, en Córdoba pasa eso. Porque ahí hay como una cuestión de educación que se está haciendo. Trabajos de educación, de formación. O sea, me parece que sí, que acá hay gente que tiene por ahí mucho dinero y el objeto de deseo va por otro lado. Claro. Otros objetos. Un auto... Y eso es interesante también porque digo, por ahí el tipo se compra el shower de la concesionaria que está a dos cuadras donde estamos parando. Tampoco es un experto en la marca, en los motores de explosión, ni en la historia de las pumas que son, ¿no? Digo, y sin embargo lo compra y no hay ningún problema. ¿Por qué para algunas cosas te parece que puede haber alguna distancia que el arte pone entre, como objeto digo, que vale igual que un shower y que vos al shower vas y pones la plata y te lo compras y no te lo cuestionás y no te angustia el no saber y con el arte por ahí sí, si yo no entiendo no lo quiero, ¿no? ¿Qué puede ser diferente en eso? Bueno, me parece que hay algo del orden de la mostración que ahí es importante, digamos. Es quién ve el shower y quién ve la obra que tenés colgada en tu living. Hay veces que también tiene que ver con que... Y después quiero esa cuestión de la distancia, me parece interesante. Pero me parece que hay veces que justamente muchos de los departamentos de estos edificios que voy a decir, tienen mirolockets, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son también artistas que están legitimados por los medios, son más conocidos. Y bueno, eso se instauró como un objeto de deseo. Entonces, bueno, hay gente que tiene mucho dinero y compra esa clase de arte. Otra no lo compra porque no lo conoce. Y en cuanto a la distancia que vos decís, otro no lo compra porque ese garabato lo puede hacer su hijo. Y te estoy diciendo esto... Sí, sí, claro, con todos los subjetivos del caso. Sí, sí, total. Porque lo he escuchado un montón de veces, pero ese garabato lo hace mi hijo. Entonces, para que ese garabato tenga otro sentido, me parece que ahí tiene que haber una acción intelectual que le dé a eso otro lugar. Porque si no, obviamente, la persona no va a comprar eso y va a comprar otra cosa. O sea, si no puede entender eso, no puede leer eso dentro de una trayectoria o dentro de una intención, me parece que la gente no va a ir por ahí. El otro día le hice una entrevista a Daniel Santoro, que es así como un anarquista, un punk del arte. Daniel Santoro, el pintor. Daniel Santoro, bueno. Era genial poder tomar, como decía, tenía una especie de teoría que la pintura era como lo más abstracto posible para ser un objeto así como sublimado. Y esto puede valer un peso o cien millones. No era como lo menos matérico, como en la representación del arte, lo más efímero, más abstracto, si se quería. La pintura como objeto. Y le gustaba esto. Decía que era como el llegar al sumum de esto es totalmente subjetivo. Eso puede valer uno o cien millones, depende de quién. Y que los millonarios, así digo, a nivel mundial, elegían como pintura, más que otras técnicas, muchas veces por eso. Es como lo menos matérico, justamente, y menos tangible del resto. ¿Por qué no el dibujo o la fotografía, por ejemplo? No lo sé. ¿Por qué decía la pintura? No lo sé. Yo creo que eso pasa con todo, con cualquier manifestación. Bueno, igual viste que los valores también, la pintura generalmente tiene valores infinitamente más altos que la fotografía. Sí, bueno, pero mirá, esa fotografía de la cual te estoy, creo que es Richard Prince, el que comentamos antes, una fotografía bajada de Instagram de otra persona y se vende a cien mil dólares. Sí. Una András Gursky, no sé, también. Sí, sí, la foto más cara es uno o dos millones y la pintura más cara son cuatrocientos. Bueno, claro, que también es pintura más histórica y eso. Pero sí, entiendo que ese es el problema del precio. También va ligado a la legitimación, a las cuestiones del mercado. ¿Cómo te llevamos con eso? Hay veces que uno compra una obra y la pagó diez y en algún momento si la quiere vender en vez de diez vale cinco o no tenés un comprador o vale veinte o vale mil, no importa. Pero ¿qué pasa cuando termina habiendo una situación rara en el mercado que lo que compraste, si lo querés hacer plata otra vez, no sucede? O sea, nunca me pasó que no vendés. No vendés, bien. Si alguna vez lo tengo que hacer, espero que no, te voy a contar. Pero, a ver, me parece que también hay algo ahí. Los grandes coleccionistas también piensan en función de eso. O sea, hay grandes coleccionistas, te estoy diciendo... De millones, claro, todos los años, claro. Son obras que se compran a determinado precio y dentro de años salen... Sí, es un commodity y es otra liga de pensamiento, claro. Claro, es otra línea. Y me parece que hay veces, yo apelo, tengo algunos amigos a los cuales vos te referiste anteriormente del shower, y apelo a esto también, que hay veces que es un bien que, bueno, que también se capitaliza, que tiene un valor que va creciendo. El shower. El shower, sí. El shower histórico, claro. Ahí sale un poco más. Claro, total. El shower ya va a tener menos porque estaría... Hasta que se vuelva oldie clásico pasan 50 años, claro. Y luego se la puso a avanzar. Se la puso deliche. Claro, lo rayó todo. Te lo rayaron con una llave. Pero te quiero decir, al contrario, en ese punto es como un bien que se añeja y se hace más costoso. Entonces me parece también que está bien hablar de eso. Viste, el mundo del arte tiene tantos pruritos, viste. Se llama mercado pero no le ponemos el precio. Entrás a una galería y no dice el precio, entonces la gente no pregunta porque esa es otra. La gente entra a una galería, ve una obra, no pregunta porque básicamente piensa que sale muchísimo dinero. Y a lo mejor son obras que, comprado en cuotas, porque eso es una posibilidad dentro de la galería, la persona la puede tener. Entonces esta cuestión del prurito, del precio, de la venta, es como un mercado que por un lado pertenece al mercado, pero por otro lado no... Eso lo pone una élite que entiende y que sabe. Claro. Esa especie de chiste, si tenés que preguntar el precio, no es para vos. Es como, dale, ¿por qué no? Digo, viste, cuando las cosas son súper caras es de comprar sin preguntar. Le pasa a esa persona, si vos a una tienda, si vos a una tienda y no ve el precio de la vidria, el pantalón que está mostrando, directamente seguís de largo, porque siempre uno supone que es más caro de lo que es. Entonces me parece que, bueno... Me encantó de la Gabriela tener los precios colgando, tipo, eso está buenísimo. Lo hablé muchas veces. ¿A vos sos uno de los que le dijo que lo ponga? Más miles de veces. Es genial eso, está buenísimo. Genial. ¿Por qué no? No puede ser el problema. Claro, es un nada. O se regala. Claro. Además, más allá de todo lo que implica lograrte en sí, es un objeto que se está vendiendo. O sea, digo, no hay, ¿no? Al menos dentro, digamos, de... De un marco lógico, claro. O sea, obviamente que hay galerías que, ¿para qué le van a... o sea, se mueve con otro... No, pero me pareció bien la lógica, está bueno, para ella funciona bien. Sí, 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 tal cual. Bueno, me parece también que es una forma de que los galeristas puedan empezar a pensar estrategias de venta más... O sea, que utiliza el mercado también. Porque realmente los galeristas están haciendo como un sacrificio, digamos, muy grande. Sobre todo en Rosario es muy difícil tener un lugar abierto, pagar los impuestos. O sea, bajando a tierra lo que es el mercado. Porque si no, nos quedamos en la cosa ideal de la foto, nos sacamos en Arteba. Bueno, hoy en día los galeristas realmente, y los artistas también, digamos. Hay artistas que no tienen para pagar el material para poder hacer la obra siguiente. Entonces tienen que tener otros trabajos para poder... La enorme mayoría. O sea, la enorme mayoría no vive de eso. Y bueno, me parece que eso también nos convoca a todos a cuestiones... A repensarlo. Tenemos que repensarlo. Y los galeristas también están atravesando momentos difíciles. O sea, tener un lugar abierto, los impuestos... Bueno, todo lo que pasa a un negocio como cualquiera, digamos. Con la diferencia es que en momentos de crisis uno empieza a... Y no se ofendan, por lo que voy a decir, a usar la palabra superfluo, ¿no? Pero uno empieza a prescindir de las cosas más superfluas. Que no son necesarias para la subsistencia de la vida. Sí, claro. Más allá que para algunos será el objeto de subsistencia. Sí, claro. Las personas empiezan como a limitar las cosas. A recortar lo prescindible. Y sí. Entonces me parece que estamos en un momento donde... Bueno, hay que repensar un montón de cosas. Y en ese punto me parece que el grupo de gente que colecciona en Rosario y que hemos tratado de conformarnos como cierto colectivo... No, ni tampoco es colectivo. Grupo de amigos que nos juntamos a comer, más que nada. Pensábamos eso, de que con nuestra colaboración o con el solo hecho de haber podido pensar un grupo estamos metiendo la palabra coleccionismo y bueno, esto que estamos haciendo ahora tiene que ver un poco con eso, ¿viste? Que de a poco estamos metiendo estas ganas en la gente. Yo tengo una columna en una radio... Ah, mirá. Sí, justo hoy me la llevo en... Bueno, sí, llevamos siempre a artistas, pero cada 15 días en una radio de Rosario y tiene como una plataforma también audiovisual porque queda el video en Facebook... Ah, está bueno, va saliendo en vivo en la radio. Sí, 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 se va transmitiendo en vivo, se filma en vivo, después se sube a Facebook y van quedando todas las entrevistas. Pero bueno, eso también es algo que yo hago desde ese lugar de cuidador. Si se quiere, cuidador, promotor, difusor, un montón de cosas, claro. Entonces me parece que el haber conformado ese grupo, nosotros le llamamos Grupo C, es importante, más allá de que a lo mejor nuestras acciones sean hoy invisibles o sean mínimas, me parece que cada uno está tratando de poder encontrar lugar en eso, que es muy nuevo, tiene un año, o sea... Claro, ¿cuánta gente es? Mirá, empezamos más o menos nueve, ahora quedamos siete, pero a ver, no invitamos a un montón de gente porque queríamos tener como una propuesta más compleja que no la tenemos. Así que lo vamos a invitar igual y que... Y nada, realmente participar, que sea realmente horizontal, de poder pensar acciones, de poder pensar... ¿Tienen establecido cuál es el número de coleccionistas? Vos no sos coleccionista, otra gente que es no coleccionista, vos que tiene un montón de obras, acá en Rosario se sabe si son diez, si son cien, si son quinientos... A ver, yo te podría decir que son quince, que yo conozco, digamos. Pero con colecciones, obviamente hay colecciones mucho más importantes que las mías, como las mías pueden ser quince personas y cuatro que son coleccionistas, a lo mejor con obra más histórica. Claro. Digamos, arte contemporáneo, más o menos si nos conocemos todos, porque bueno, frecuentamos el circuito, digamos. Rosario tiene eso de que somos casi todos amigos, y si no sos amigo, sos amigo del amigo. Así hay como un punto de distancia, en vez de seis, claro. Siempre pregunto por los superpoderes, a la gente que entrevisto, me gustaría saber alguno tuyo. ¿Superpoderes? Sí, algún superpoder que tengas. Telepatía, teletransportación, todo lo que empieza con tele... Con tele y televisión. Es un poder genial, claro. No, no, superpoderes, mirá, yo creo que no son super, son poderes que están ahí disponibles para todos y que, bueno... Hay que apropiarlos. Sí, que nos lo han ido quitando. La escuela, la religión, las instituciones... Claro. Bueno, han ido quitando esos superpoderes, por eso los chicos le quitan la posibilidad de expresarse a través de un dibujo, a través del movimiento, a través de la música, o a través de la intuición también. O sea, la intuición... Realmente, cuando te dije telepatía, fue porque básicamente para un chiste, pero pensar en la intuición, para mí es un... No es un superpoder, es la esencia del ser humano. Poder ejercitar la intuición, y me parece que en el arte hay mucho de eso, de lo intuitivo, de cómo tu mirada conecta con ese otro a la distancia. Es como un mantra, ¿viste? Que dicen cuando vos cantás el mantra, te conecta con la persona que lo hizo, digamos. Mirá. Claro, bueno, porque la repetición de las mismas palabras hace como... Hace una vibración que llega... Una vibración que llega... Un común, claro. Bueno, me parece que en la mirada también hay algo de eso. Y si mucha gente no conecta con el arte, en general, la danza, cualquier cosa que esté dentro de ese concepto, me parece, es porque realmente las instituciones le han ido quitando la sensibilidad. O sea, hay muchas cosas dentro de la currícula abocado a ciencias exactas que en lugar de llevarte para el lado de la abstracción, como es la física cuántica y todo eso que me encanta la matemática, te llevan realmente a cuestiones como más prescindibles. El mundo del negocio, el mundo del trabajo, o sea que la intuición es algo que a mí me gusta desarrollar en mi vida. No es un superpoder, pero es algo a lo que... Me interesan dos cosas. La primera es, ¿qué pasa cuando tus amigos con Shawar entran acá y conviven por un rato a lo tiempo que sea con toda esta atmósfera de obras y eso? ¿Qué les pasa en su cabeza y si lo charlas? Y el segundo, ¿qué pasó con los dos escalones debajo de toda la escalera? Bueno, ¿qué les pasa? Son dos preguntas. A ver, ¿quién te decoró el departamento? Por ejemplo, eso es algo así. No, no, nadie nos lo decoró. Son obras que... Nosotros mismos. Al menos las primeras veces. Después, no, le encanta y siempre son como piropos, digamos. ¿Pero eso hace que algunos se hayan convertido a compradores? Que hayan... Sí, al menos que me hayan dicho, mira, Richard, quiero una obra y me gustaría... varios, ¿eh? Mirá. Varios. Pero bueno, nada, es de a poco, digamos, pero siempre como... Como esta cuestión... Mirá, a lo mejor es bastante banal lo que tengo que decir, pero tengo una persona que quiero mucho, me dice, tiene una casa impresionante, entonces me dice, ¿por qué cuando viene la gente a mi casa no se queda impactada por mi casa? Si mi casa... Digo, porque no hay arte. Eso es lo que impacta. No, la diría yo, que a ver, amo la arquitectura, es como mi... Claro. Mis profesiones frustradas, no porque esté minimizando eso, pero me parece que ese cascarón alberga un montón de cosas que pasan ahí adentro. Claro. Y el antes son cosas que pasan, digamos. Aparte es totalmente divertido, no entiendo por qué la gente no lo hace, pero a ver, te estoy hablando de comprar obra de mil pesos, ¿eh? Sí, sí, no necesariamente, claro. Pero esto de que vos hagas dialogar y estás continuamente cambiándolo de lugar y aparte aparece una nueva obra y esa obra no funciona con todo lo otro y entonces empezás a cambiar todo y un día te brotás y bajás todas las obras, las pones todas en el piso y ves tu casa pelada y te quedas matadas. Claro, claro. Es decir, ¿cómo empiezo? ¿con cuál empiezo? Claro. Y ese punto inicial dispara un montón de cosas y se empiezan a abrir. ¿Haces eso de repente? Sí, abro. Reestructurás todo y mirá, está bueno. Sí, es más, tengo videos, una vez Gaby me invitó a dar una charla sobre coleccionismo y empezaba con eso, ¿no? Un video y se puse la cámara acá. Angustia, las paredes blancas, claro. Sacando todo. Sacando, sacando y realmente es otra casa. Claro, y sí, claro. Es otra casa. Y después empezar de nuevo, muchas veces pensé, bueno, pongo los retratos por un lado, no me resulta nada de eso. Claro. Para mí la armonía es como un, como no sé, algo que lo tengo como innato, digamos. O sea, hay algo de la proporción que me gusta y que, ni siquiera sé, sé si decirte que me gusta, que es como que... Necesitas. Sí, necesito. ¿Esta casa en algún momento estuvo sin obras cuando empezaron, cuando la tenían al principio? Sí, pero había muchas paredes. No había obras. Ah, no estaba hecha, así entera como ahora. No, 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 no. ¿Y sentías algún tipo de angustia o necesidad, sin saber que en el futuro ibas a tener mucha obra, que te parecía que faltaba algo, esto de la casa está vacía de alguna manera o no? O lo fuiste viviendo cuando después pusiste obras. Nunca estuvo vacío, porque en realidad, mira, si te cuento nuestra primera colección, o al menos los primeros objetos que colgamos en las paredes fue cuando llegamos acá no teníamos muebles, entonces teníamos que traer la ropa y entonces agarramos y en la habitación del medio, que era una que estaba acá, clavamos clavos por todas las paredes y colgábamos las perchas. Entonces, vos entrabas y estaba toda la ropa colgada en perchas. Una feria americana. Una feria americana. Loca. Claro. Así que, mira, me llevaste a ese momento en el cual se puede decir que las paredes siempre necesitaron algo, digamos. Y me parece que sí, que necesitan algo, pero eso no tiene que ver con el valor, digamos. Eso no tiene que ver con el valor. Claro. Por eso decir coleccionista, a ver, no sé, nada, es, me parece que tiene que ver con las ganas, con las ganas de habitar, o de sentir habitado tu espacio por cosas que pasan, digamos. Hay momentos en que yo me siento identificado con una obra y no sé por qué, y es porque básicamente está poniendo ahí lo que yo no puedo poner en palabras, a lo mejor. Está leyendo mi inconsciente. Claro. Bueno, fíjate, Berizuela, los cientistas nombrados a Berizuela, que falleció hace poco, era una persona que estaba internada en un neuropsiquiátrico, y Fabi Imola, y otra persona. Mañana tengo una nota con Fabiola, Ah, bueno, vas a hablar de Aníbal, seguramente. Bueno, ella un poco rescató su obra, la ordenó, ahora está teniendo, se inauguró la verdad, tres semanas que Fabi viajó, una muestra de él en París, que la galería se especializa, digamos, en artistas que vienen, bueno, que han tenido esa patología, digamos, y él realmente a mí me abre como una puerta a otros universos, claro. que son estas, ¿ves? Mirá. Mirá, mirá si volvés. Esta, a ver, esta particular. A ver. Mirá, si me querés seguir. Sí, claro. Mirá, el otro día que terminé la segunda temporada de... Estas son, perdón, estas son las piedras de Jacobi con Ross. No, son las piedras de unos chicos que son, no son piedras. Ah, hay unas que tenían, viste, como música dentro de alguna obra de Roberto. Estas son iluminaciones. Sí, lo hacen unos chicos que son... Ah, mirá que lindos. Sí, ahora después te acabo la luz para que lo veas más. Dale. El otro día que vi el terminar de segunda temporada de Dark. De Dark, sí. No sé por qué, bajé y miré esto y dije, Aníbal estaba entendiendo todo lo que pasa. Claro. Digamos. Sí, toda la gente con la cabeza en otra dimensión, total. Sin represión. Total. Sin represión, porque básicamente ahí es donde se manifiesta la intuición. Claro. Donde la represión no te dice, no, esto no puede ser. Claro, esto no. No, esto está mal, esto es feo, esto... O sea, me parece que Aníbal en eso es como muy inspirador. Entonces, es como que, eso te decía, ¿no? Que hay obras que... Esta de Daniel, por ejemplo, que la hizo Daniel García, que bueno, me encanta, es ante la incrucijada de su vida de dos... que podía tomar dos caminos, digamos. o creo que era volverse a Rosario que estaba viviendo en Buenos Aires o irse afuera y ese momento en que vos te tapás... Entonces, nada, vengo y llevas... Sí, es una captura a un instante del pibe y que te representa perfecto, claro. Tal cual, tal cual. Eso que a veces uno no puede decirlo con palabras es como una... Bueno, es como el tarot, digamos. Vos tirás la carta y empezás a hablar y esa carta despliega todo tu intuición. ¿Cómo es el proceso de compra? ¿Cómo hacen? ¿Te gusta algo? ¿Lo ves? ¿Lo compras en seguimiento? ¿Primero conoces al artista? ¿Tardás mucho tiempo? ¿Poco tiempo? ¿Cómo suele funcionar? Mirá, generalmente yo compro en galerías, digamos. Pero una cuestión, bueno, de respeto a mis amigos galeristas de Rosario, o sea, muchos de los... Ya te digo, muchos de los artistas son amigos y sin embargo... ¿Compras en galerías para tratar de sostener el sistema? Sí, sí, sí. Nada, voy, miro, pregunto si lo puedo pagar en cuotas, y eso, no hay mucho. ¿Obras nuevas las pensás para un lugar en particular o te gusta, después cambias todo o decís allá, quiero y buscas? No, 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 no lo pienso en función de la casa, no, 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 para nada, no, no. Vamos con el tema de los escalones. Dale, claro, sí por eso me tiene un poco preocupado. Mirá, ahí va a aparecer más la piedrita. Ah, mirá, está buenísima, claro, sí divina que da. en realidad eso es provisorio. En realidad tenías las piernas 60 centímetros más largas, andas y subías a este escalón como primero. Porque son tres, lo que pasa es que teníamos que salir del paso en un momento que teníamos que hacer algo, iban a subir y bajar mucha gente a la terraza, entonces dijimos, había otra cosa, improvisemos esto, improvisemos estos dos escalones que en realidad son tres, pero el tercero pasa de largo y se transforma en un mueble que no lo hemos hecho. Sí, la pregunta igual era por qué cuando hicieron esta de chapa llegó hasta acá y no llegó hasta abajo. Porque la... ¿Te gustaba que algo pasara por abajo? La de chapa va a quedar como volando, digamos. Ah, mirá. El tercer escalón pasa por abajo y es de otra materialidad y no tiene que ver con la... No va a estar unido con la escalera, son como dos objetos. Bien. Pero todavía no está. Cuando vas afuera, ¿qué tipo de arte te interesa ver? ¿Qué es lo más contemporáneo, más alternativo, lo más establecido? ¿Qué cosas te inspiran? me gusta absolutamente todo. Lo Ander me encanta, me identifico mucho con eso, me gusta mucho... Bueno, soy medio de mente en medio millennials, digamos. Como que me gustan las nuevas generaciones, las exploraciones que hacen, por dónde les pasa, por dónde les pasa la vida, digamos. Eso me parece súper interesante. Y después, bueno, mirá, yo en otra época hacía algo de pintura. Esta pintura es mía. Y nada, hay algo como de identificación con la tradición también. Claro. La pintura me parece divina, los históricos. O sea, en realidad, el arte contemporáneo me llega, me toca más de cerca y me identifico más. Pero amo el arte histórico, me parece divino. Nosotros acá tenemos un museo muy lindo, el Julio Marc, que el director Pablo Montini, bueno, está haciendo una muy buena gestión con un entrecruzamiento con artistas contemporáneos dentro del museo histórico. Me parece genial esta cosa de siempre, viste, nosotros tenés que tratar de decir, bueno, arte contemporáneo. Si vamos a hablar de lo que están haciendo los chicos hoy, contemporáneo ya pasó. Yo soy contemporáneo. Claro. O sea, nosotros somos contemporáneos, pero ya lo de hoy ya no es contemporáneo. Total. gente que, o sea, lo digital, ya desde que está lo digital, es un cambio de era. Si cambió la era, cómo no va a cambiar el arte, digamos. Si estuve en el macro también que está buenísima esta cosa de obras de los dos museos y también se cruce. Real linda la exposición. De Vinal Sur. Muy buena. Hermosa. Hermosa y curada por un director de un museo de Paraguay. Ah, mirá. Sí, claro, me dijo. Él hizo todo medio como a distancia también. Ah, mirá. Es muy linda, muy linda muestra. Bueno, ahí ves, viste, cómo se rompen también esas distancias y cómo hay muchos chicos que están volviendo a ser jóvenes, que están volviendo a la pintura realmente como renacentistas, se quiere. Sí. Y está bien que eso pase, viste, eso de subestimar a los hiperrealistas o su... A ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quiénes somos? Claro. ¿Quién sabe tanto para decir esto sí, esto no? Ah, ¿por qué tiene que ser el neón, la performance, la vanguardia y no puede ser él otra vez volver a pintar con el 1400? Está igual, está igual, es decir, de pintura, eso que se encierra y se pasa tres días pintando con música clásica, fumando un cigarrillo, ¿verdad? A ver, me parece lo más contemporáneo que hay. Claro. Entonces esto de que soy contemporáneo si me muestro el cuerpo, no, el cuerpo ya se mostró, por eso, yo creo que no hay nada revolucionario, lo revolucionario es, pasa por otro lado, es ser buena persona, es colaborar con tus compañeros, poder promocionar al que tenés al lado, generar un, no sé, si quiere un ambiente o no sé, de cooperación, de amor, eso es revolucionario, después, viste, mostrar las tetas, un tal culo, o sea, lo hemos hecho, ya lo hice hace mucho, así que, bueno, nada, bueno, todos tenemos tetas, así que no es ninguna novedad, con una idea de presupuesto así ilimitado, digo, una cosa ideal, ¿qué obra comprarías? ¿Qué te gustaría tener? Cuidar, preservar, no, no sé, no, no, por ahí viste, uno de esas viajas, es que me encantaría, no sé, esto, un delirio, cualquier cosa, Richard Serra, todo el coso lleno de una obra, no sé, algo que te parezca así como, es que vos sabés que no, no me pasa por ahí, no me pasa por ahí, no, no hablo de alguien súper famoso, digo, paré por una obra que sea rara, y que te genere, no sé, un rotcoco, cualquier cosa, o una cosa minimal, súper chiquita, no, porque no, en serio te digo, no me pasa por ahí, no sé qué, qué haría si tuviese un presupuesto ilimitado, tal vez, comprar muchos más artes rosarinos, básicamente, si tuviese un presupuesto ilimitado, tendría el shower, te haces el shower, y te haces un malvacán flotante, el barco ese, en vez de agua, tiene obras, no sé, no sé, creo que por amor, tendría la obra más divina de Enzo, que fue mi maestro, de pintura, yo adoro los maestros, o sea, yo no, hago clínica, fotografía con Andrea Ostera, ¿por qué? porque es maestra, hice pintura con Enzo y Kovic, porque es maestro, estudié yoga con Mohan, porque es maestro, a mí la palabra del maestro, me resulta muy interesante, y es como que no me entrego, al menos en estas cosas, a alguien que no lo sea, entonces, en eso pongo tal vez el, el foco, claro, digamos, mi deseo, que son personas, que son muy generosas, esa es la virtud del maestro, la generosidad, porque está muy segura de quién es, de lo que tiene para dar, y nadie que no sea generoso, nadie que no pueda hacer de la enseñanza, o de ese proceso, un hecho amoroso, puede ser un maestro, sos otra cosa, digamos, y a lo mejor, si tuviese mucho dinero, lo compraría una obra Enzo, que vive a 40 metros del mío, mirá que cerca está todo, mirá, tengo un deseo ahí, viste, a la mano, a la mano, bueno, y qué mejor, el deseo a la mano, se sufre menos, al menos, tus últimas palabras, votenme, no, nada, no, nada bueno, te agradezco, este proyecto, me parece que está bueno, dejar como un registro, de lo que está pasando, y sobre todo una ciudad como Rosario, que por ahí, viste, para los de Buenos Aires, Rosario es como, como el campo, digamos, entonces, la verdad para nada, pero bueno, no, a nosotros, a mí no venía particularmente, nos parece una ciudad, super es la Barcelona, no hay Buenos Aires, es Madrid, es hasta que venís, por eso es una locura, es como que te empieza a gustar, es hiper contemporánea esta ciudad, es una locura, pero ahí no lo ven tanto desde acá, pero es muy contemporánea, bueno, yo creo que el río es, bueno, es la otra gran cosa, que a mí me apasiona, que es la naturaleza, es como que, son las dos cosas que me, me emocionan, el arte y la naturaleza, que son, como cosas tan opuestas, digamos, pero a la vez, están parecidas, claro, un punto, todo el punto de la creación, digamos, así que, me parece que el río, en eso le aporta mucha agua, le aporta esto del horizonte, de que bueno, si vos no vivís, o no tenés la suerte, que tengo, que tenemos nosotros, de todos los días, vinculados, yo vivo en San Telmo, en un piso 15, y veo el río de la Plata, todo el día, pero no es este río, este río es como más cercano, pero el río es muy amigable, porque vos, a lo mejor, vivís, no sé, a 40 cuadras del río, pero el fin de semana, te venís a tomar mate, al parque, y es algo que en Buenos Aires, no pasa, el río está como una cosa ajena, es una ciudad sin río, pero se debe tener un río inmenso, pero claro, inmenso, es hermoso, acá creo que el agua, hace como que, sea como todo más in, digamos, baja, baja el fuego de la ciudad, y lo transforma en algo, como mucho más amigable, hasta que sigan viniendo esos barcos, de los fucking, no sé qué serán, chinos, por ahí son jeques, que presan agua, y se resuelven todas, sería más lindo, claro, son todos dorados, de oro, ni dorados, de oro, como Lady Boga, total, terminamos con la, visión del río, ya de noche, no salió la luna, pero más o menos, Rosario como con una, ah dale, esto estaría bueno, con una bruma, londinense, encantadora, Rosarina, con este galpón abandonado, que lo amo, eso, crudo, gracias a todos, chicos, ¡Gracias!